Esto es como un bar, una cerveza la pone cualquiera encima de la barra, pero si tiene un poquito de agrave y simpatía es mejor que si no la tiene, porque hay gente que está muy distante y no sirve para el contacto con el público. Bueno, he tenido una finca y siempre ha habido animales de carga, mulos que venían a traer a la lesa aquí a Ejerez y siempre me ha atraído el tema del caballo. Los héroes turicos llevo ya 8 o 10 años, creo que tenemos mucho educación, buenos modales, por ejemplo, cuando te dicen todo, por ideales políticos, que a veces te pregunto, a lo mejor es de derecha y uno dice una cosa contradictoria, que hay que tener mucho... Me llamo Sebastián y me dedico a pasear los turistas y me lo paso con ellos de maravilla, mejor que ellos. Gracias. 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 Gracias.